Entonces, por ejemplo, una persona que es entasiada a 40 años de cárcel, que cumple con aquellas obligaciones que le impone la justicia transicional, de la verdad, de la justicia, de entrega a bienes, repara, entonces se le puede cambiar por una pena alternativa. Digamos cinco años, que es lo que se está hablando en estos días últimamente de propuestas. Esos cinco años puede combinarse con unos mecanismos... Doctora Heidi, ¿cómo es eso de los cinco años que se está hablando? Porque quizás no nos lo habíamos fumado. Ah, no, pues no, eso es lo que podía ir en los medios, que no había un montón de propuestas. Sí, hay un trabajo sobre eso. Creo que fue el uribismo, en estos días salió una propuesta que ayer, de cinco años, como pena... O sea, como una visión no realista, sino realítica, y rebajada, porque de siete a cinco... Sí, bueno, entonces esos cinco años, entonces se pueden establecer unas formas de cumplimiento especiales, que pueden ir combinadas con medidas extrajudiciales. Entonces, por eso el fiscal dice, puede que no cumplan un solo día de cárcel. No es porque no han sido investigados, no es porque no han sido sancionados, es porque luego de ese tipo de actuaciones, entonces tiene una pena alternativa, y esa pena alternativa, conforme a que sea de cumplimiento, que puede ser una medida de cárcel. La doctora Heide, es un poco la dinámica opuesta. Aquí tuvimos una vez una conversación larga con Gómez Buendía, en la cual era totalmente pesimista, y decía, mira, aquí no va a haber paz porque es que lo de la justicia transicional es insoluble, eso no va para ningún lado. Y por el otro lado, doctora Heide, hay analistas y observadores que dicen, no, somos totalmente pesimistas sobre la salida de justicia y paz, etc., el problema de la cana o no cana, en fin, todo eso. En términos del optimismo, ¿usted cómo la siente? Yo lo que creo que nosotros tenemos un problema grave, y es el no haber establecido cuáles son esos inamovibles o elementos base de nuestra sociedad, qué es lo que somos capaces de tolerar y qué no, hasta dónde creemos que hacer un sacrificio va a ser efectivo. Y yo creo que lo que la sociedad colombiana no tiene claro es hasta dónde los sacrificios que hacemos por la paz o por el desarrollo realmente contribuyen a un país mejor. Y me explico, siempre tratamos de solucionar unos problemas específicos para unas personas específicas. Le creamos la norma, establecemos el cómo y también cómo podemos evadirlo. Entonces, la gente está incrédula, incrédula ante lo que estamos viviendo, incrédula a lo que eso va a generar como efecto realmente para una transformación de la sociedad, para una verdadera transición más que política social. Entonces, la gente dice, pero ¿cuál es ese doble discurso? Estamos hablando en un momento dado de que la cárcel no es la única solución, que vemos que esto no ha contribuido en ningún caso a nadie para resocializarse, que no es la solución, entonces hagamos un sacrificio, pero al mismo tiempo vemos que se están pidiendo cada vez penas más altas, hace dos minutos por el tema del ácido se estaba planteando que se suban las penas. Entonces, ese doble discurso, esa falta de coherencia en qué queremos y cuáles son los inamovibles, cuál es el mandato del presidente Santos y del gobierno en La Habana, hasta dónde puede llegar, a qué puede ofrecer, no está claro. Entonces, en esa confusión el país es pesimista. Obviamente va a ser pesimista porque no sabe a qué se está enfrentando ni cuáles van a ser las consecuencias de la decisión que se está avalando en el caso de que se avale el proceso. Doctora Heidi, hay una figura jurídica que ha sido utilizada ya en otros procesos de paz en Colombia, la amnistía. ¿Cómo se relaciona la amnistía en este caso específico de la justicia transitaria con ella? Y lo otro es, ¿hasta dónde podría ser universal? Pues porque todavía hay remanentes de proceso y paz y gente que, habiéndose no acogido a justicia y paz, está pendiente. Yo creo que ese es un punto muy importante. Las amnistías están amparadas constitucionalmente en Colombia, porque también hay un desentendimiento de lo que es las amnistías y si están proscritas, y eso ha sido consecuencia también un poco de las distinciones de la Corte Interamericana. Y sin embargo, sí están proscritas siempre y cuando, uno, sean frente a las más graves violaciones de derechos humanos, dos, en cuanto no correspondan a procesos democráticamente desarrollados y sean como autoamnistías o que se daban en los procesos, por ejemplo, de las transiciones de un Estado de excepción a la democracia. En esos casos es claro que están proscritas y de forma absoluta. Colombia ha sido enfática en que le genera un valor las amnistías, las ha utilizado, pero adicionalmente cuando suscribió el Tratado de Roma, hizo precisamente esa salvedad, que siempre y cuando no fuera frente a las más graves violaciones, Colombia se abstenía o su facultad de poder otorgar amnistías. O sea, que en el caso de las FARC, y me imagino que LLD también, no va. Eso no es posible. Depende. Así las FARC hablen de amnisticio. No se podría dar para las más graves violaciones, lo que querría decir, para los máximos responsables, se podrían establecer medidas de no investigación para lo que llamamos el delito político, que pues en la FARC es claro reconocido, y se podría manejar a través de dos formas, o lo denominado indulto, donde ya existe un proceso judicial, donde existe una pena, y esa pena simplemente queda sin cumplirse, pues no se cumple en razón del indulto. Nosotros las normas de indulto las tenemos, y todos los días se dan indultos en Colombia. En este momento los desmovilizados individuales tienen derecho a indultos a través de la 418, y todas las prórrogas que la última fue el año pasado, en 2014. Doctor, aquí hay una cosa que es como de verdad de fondo, y es que pienso que no solamente para las FARC, sino para muchos sectores de la vida nacional, plurideológicos, el proceso de paz en La Habana no se está dando ni va a conducir a un sometimiento, ¿no es cierto? Es decir, hay un proceso de una negociación que es política, de un proceso de violencia que es político y que es social, y en consecuencia de una insurgencia, otro ya va a terroristas, subversivos, en fin, las maneras de verlo. Pero lo que uno sentiría es que ya se ha apuntado el hecho mayúsculo, de alguna manera, de que no se trata de un sometimiento. En el marco de ese no sometimiento, es decir, que no ha sido ni derrotado ni van a someter a las FARC, sino que hay una negociación, ¿la justicia transicional qué? Es como la cosa filosófica de fondo. Yo lo que creo que las FARC deben entender es que si bien no existe un sometimiento, porque estamos hablando precisamente de una negociación, sí tenemos que establecer cuáles son las reglas claras. Y el país tampoco puede someterse. Y el país no puede ni siquiera por las responsabilidades que representa para el Estado las que tiene que asumir por su parte de responsabilidad. No hay un sometimiento del Estado a las FARC, tampoco lo que usted dice. No hay un sometimiento tampoco a las FARC. El Estado ha venido teniendo una historia de desarrollo de reconocimiento de derechos, de unos elementos básicos donde nosotros estamos construyendo una sociedad que tampoco podemos echar a la basura porque queramos llegar a un acuerdo de paz y queramos reincorporarlos y que nuevamente hagan parte de la sociedad. En ese sentido, yo creo que no estamos hablando de sometimiento, pero sí tenemos que establecer unas reglas claras, que si bien el gobierno ha dicho que es el marco jurídico para la paz y es el límite que establece la Constitución, creo que eso no ha quedado muy claro en las FARC. Llevamos tres años de negociaciones y las FARC todavía dice no creo que sea la justicia transicional. La justicia transicional es lo único que le permitiría establecer medidas excepcionales que de alguna forma bajen los estándares que tenemos constitucionalmente, internacionalmente, adoptados por Colombia y que no debemos renunciar a ellos, ni siquiera en un proceso de paz, porque en el momento que renunciemos a ellos, pues simplemente mañana podemos renunciar a ellos por cualquier otra razón, en estado de excepción, y vamos a justificar que el fin con quien haga, justifica el gobierno. Imagínese usted, doctora, mamando gallo un poco, que habiendo renunciado volviera Uribe. Por ejemplo. No, y que no podríamos de cualquier forma tampoco omitir cualquier proceso en tanto, entonces ellos quedarían sometidos a la extradición. Pero déjeme, yo le pregunto otra cosa, y es en este proceso que en últimas es muy nuevo en términos no solamente de que está en vigor la Corte Penal Internacional, sino que además también hay un montón de desarrollos legislativos y jurídicos que nos obligan de alguna forma, pero también nos dan opciones de otra forma. Uno, yo en mi inmensa ignorante de no abogada, diría en un proceso de paz y en el establecimiento de procesos de justicia transicional deberían entrar allí todas las partes en conflicto. Ahora, ¿cuáles son las partes en conflicto? ¿Las que negocian o las que no estando en la mesa también han hecho parte de ese conflicto? ¿A qué voy? Eso parece la tesis del ELN de meter a la sociedad en las decisiones de la negociación. Farc, ejército colombiano que también ha estado involucrado en varios casos de violaciones que incluso están pagando penas por eso, pero además para militares, para economía, medios de comunicación, empresarios que financiaron, digamos, todo el resto de la sociedad que puede haber estado involucrado en ese conflicto, pero que no está negociando. Entonces, lo de verdad, justicia, reparación, mejor dicho, desenmarañeme esa cabeza. Entonces, normalmente los procesos de justicia transicional son de sociedades. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que sin estar en un postconflicto inició medidas y acciones de justicia transicional, lo cual yo considero acertado en la medida que los derechos de las víctimas no pueden esperar hasta que se llegue a un acuerdo de paz o que estemos en postconflicto para empezar a garantizarlos. Pero también trae esos problemas. Trae los problemas de garantizar derechos en medio de un conflicto, pero también trae problemas en crear procesos de justicia transicional compartimentados. Entonces, hoy hago un proceso para los paramilitares, mañana hago un proceso para las FARC, para los ganaderos, para los de la ELN y después para los de parapolítica. Eso termina siendo complejo porque terminamos en lo mismo que siempre criticamos y es dependiendo de quién yo vengo y hago. Eso que llaman según Barrano. Exacto. Usted no sabe quién soy yo y todo este tema de... Y Gaviria cae en ese error cuando dice, pero no podemos asimilar los crímenes del ejército con los de las FARC porque ellos tienen el poder legítimo sobre las armas y como tal, nosotros... ¿En ese sentido no son más graves los del ejército que representan la legitimidad? Claro, se abre una discusión enorme. Entonces, ahí se abre una discusión porque estamos hablando de delitos o estamos hablando de actores armados. Exacto. Lo que sanciona y lo que debe ser reprochable es el delito. No importa que sea a un blanco, a un negro, al de las FARC, es lo que se está reprochando es la acción. Entonces, un crimen de lesa humanidad no importa en el cuerpo de quién se genere. Es un crimen de lesa humanidad. Entonces, el reproche debe ser el mismo, aunque las medidas de sanción puedan variar en su cumplimiento. Entonces, eso parece muy bonito y entonces todo el mundo dice, bueno, pero ¿y eso cómo se come? Entonces, ahí entramos y decimos, bueno, de pronto el de las FARC lo va a cumplir en ciertas condiciones porque también se les va a reconocer unos problemas estructurales sociales y entonces se requiere reconstruir sociedad donde ellos participen. Perfecto. Entonces, a los militares, ¿dónde van a cumplir esa pena? ¿Cómo la van a cumplir? Ese es el gran debate que el país creo que no avanza en estos tres años, no avanza en en cómo asumimos la responsabilidad y hasta dónde todos decimos que las tenemos, que las tenemos de igual manera. Entonces, el proceso de justicia transicional debería ser uno, pero no estamos llamando a todas las partes en conflicto. Los paramilitares, cuando nos convenía, le reconociamos algún elemento político, después se dijo que no, que era un simple concierto para delinquir y puro. Pero entonces eso, ¿cómo los deja al lado de la PACRIM? Entonces, la PACRIM también pueden ser sometidos porque los paramilitares sí tuvieron un proceso de justicia transicional, pero si son simples delincuentes, ¿qué pasa con otros simples delincuentes cuando en el país más del 80% de, por lo menos en temas de muertes o de homicidios, no corresponden al conflicto armado? Y para la víctima da exactamente lo mismo si en la zona de apartado fue ultrajado, violado por alguien de las FARC o por una PACRIM y el Estado no puede responder de forma diferenciada a un mismo tipo de delincuentes. Bueno, pues hemos apenas hecho con la doctora India Buchaybe como un abrebocas sustancioso, eso sí, al tema de la justicia transicional. Oiga, ¿usted es experta en qué más en materia académica? Derecho Internacional Público, eso es como mi expertise, pero me he dedicado a muchos derechos humanos de justicia transicional, es como lo que me he dedicado. Está muy contento los televidentes diciendo que usted ha hecho una exposición clarísima y muy pertinente. Cada vez que tengamos un tema relacionado con esto, nos permitimos hacerle la invitación para que venga usted aquí. Yo más que agradecida y comprometida con hacerlo. Muchas gracias. ¿Usted nació en las Barrancas de San Nicolás? Sí, señor, en Barranquilla, pero desafortunadamente 22 años en boda. Pero no se le ha quitado el acento curambero. Le digo esto porque vamos a tener que hacer una pausa y mire las coincidencias. Santiago Monroy tiene que ver, pues no del todo, pero tiene que ver, tiene que ver. Nos propone, doctora Gili, muchas gracias por haber venido al primer café, muy amable por su intervención. A un señor, este no es barranquillero, es a Mario, pero es de allá. Se llama Carlos Vives con una ícono de la música de Vallenato y de la fusión colombiana a la tierra del olvido. Ya volvemos. Gracias.